¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Renegade Racing Bienvenidos chicos al último episodio de esta increíble serie donde nos lo hemos pasado muy bien Estamos ya en esa última arena de dioses, la última arena de Renegade Racing Como veis en pantalla estamos al 90%, no está completada al 100% Pero en este vídeo no vamos a parar hasta conseguir ese 100% chicos En este vídeo no nos vamos a echar 4 partidas como acostumbran los vídeos anteriores Jugaremos las partidas que hagan falta para llegar a completar la última arena Y ver qué pasa si se acaba el juego y ya está Vamos a jugar a muerte con el camión monstruo Que vamos a chetar ahora mismo Voy a comprar un montón de cada cosa Lo máximo que me dejan comprar son 5 Los power up todavía no los tengo al máximo Algunos como podéis ver Hay algunos sobre todo esos de color rojo Que todavía me faltan por subir Si os preguntáis cómo suben Hay que abrir regalos, esas cajas que te dan al hacer misiones O cada 6 horas los tienes que abrir y tener la suerte de que te suban de nivel Dicho esto vamos a jugar con el camión monstruo No vamos a parar hasta conseguir el 100% de arena de dioses Me gustaría chicos que dejaseis un like Que no lo he pedido en vídeos anteriores Los vídeos en este es muy importante Que dejéis un like en este vídeo Y si os gusta pues suscribiros también Venga chicos, vamos a empezar Empezamos fuerte Tenemos el camión monstruo a tope Está chetadísimo Vamos allá, empezamos muy fuertes Empezamos primeros El único que nos hace frente Quizás ese Muerte S.A. Si se llama He aprendido a jugar muy bien Subiendo A arena de dioses Y es que Me las he visto muy crudas Para ganar algunas partidas Como veis Por ejemplo está el poder este Que bueno Cuando subes Le das para abajo Y baja el coche Tiene en la rueda delantera Un propulsor Que te propulsa Hacia abajo Cuando tú quieras Por ejemplo Ahora le doy Me propulso Lo mismo en la rueda trasera Que tiene el propulsor para arriba Bueno ahora si queréis Ahora en el siguiente vídeo Os lo enseñaré Nuevo récord Bueno hemos Hemos reventado el récord Vamos a volver A comprar Lo que nos haga falta Bueno esto por aquí Al máximo Que se ve que Antes No lo hemos comprado Vale Y esa Procursión Hacia abajo Que ya os digo yo Es muy importante El resto de cosas Sí Pero esa Todavía más Venga vamos allá Tengo mejorado El nitro La aceleración Todo chicos Los giros Se hacen más rápidos Pero sobre todo Es Hago así Baja Ya lo tenemos A ir rodando El coche A ver Lo bajo Y ahí está También Puede pasar esto Si no lo controlas Venga vamos allá Vamos a poner El primero Con ese coche Mustafa Se llama Imagino que lo acabaremos Adelantando Ahí está Como veis Allí arriba A la derecha Están Puestas Las misiones Que te mandan Ahora mismo Te voy a hacer Aterrizajes Perfectos Haciendo esas misiones Te regalan Cajas Que recomiendo Que os veáis En los vídeos Para abrir Las tres cajas Que te regalan Porque es así Como subes de nivel Los power De momento Muy bien Chicos Quizás Tengamos Tengamos que echarnos Pocas partidas Pues De momento Las estamos ganando Todas Va a salir gente Que nos lo va a poner Muy complicado Seguramente Ahí está Mirad Cuando hay camiones Monstruos Y cuando hay varios El de delante También va con la propulsión De las ruedas Ojo Ojo Que ha pasado Me he liado un poco Pues Uff Eso va a hacer Que perdamos Esta partida Vamos a Intentar ganarla No hay que dar Nunca una partida Por perdida Porque Me ha pasado veces Que hubo el quinto O el sexto Y Hay tramos En algunos mapas Donde te atrancas Hay saltos Y cosas Que la gente No controla bien Y que puedes aprovechar Y adelantarlos Vale Cuartos Lo que pasa Que los primeros Van muy adelantados Y aquí por ejemplo Se atranca mucha gente Vamos a ver Si podemos adelantar Que va Pero Los primeros Van con camiones monstruos Y Ha sabido hacerlo muy bien Y que vamos a quedar Cuartos Pero ahí por ejemplo En ese tramo Me ha pasado veces Que Que he conseguido Del quinto Quedar primero Porque la gente No sabe Que es lo que tiene que hacer Va con los coches Inadecuados Y no 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 saltan Vale Primera derrota del día No todo iba a ser De color de rosas 93% Completado Como veis Hemos ganado Dos partidas Hemos perdido una Hemos avanzado Solo Un 3% Cuanto menos Perdamos Mejor Más rápido Llegaremos a Completar La reina de dioses Vamos a ver Esta partida Este mapa Me gusta Bastante Aquí vamos a ganar Many camiones monstruos Y me hagan la competencia Ahí está El diablo Durgo Al ocho Perfecto Aquí Imagino que En principio Si no nos equivocamos Vamos a ganar Vamos a intentar Completar también Los aterrizajes Ahí está Primero Este momento Solo me sigue El tractor Que sigue siendo así Que no me adelante Cuando ganamos En esta arena De dioses Me suelen dar Alrededor de 70 de experiencia Cuando pierdes Te quitan Un 35 de experiencia O así Por lo que Bueno El margen de error Es muy corto Vale Ganamos 70 puntos De experiencia Lo vais a ver Record personal Vale Y eso Eso nos deja También puestos En record mundial Vale 70 de experiencia Como veis Hemos subido Solo Un 2% En el caso De que Perdiéramos Quizás Bajaríamos Un 1% Pues nos quitan La mitad De 70 Vamos con el muelle Arrancamos Uff Como ha salido Muerte S.A Bueno Bueno Nosotros Ya ni te digo Vayamos allá En la anterior partida Se me ha olvidado Utilizar La El cohete Hacia abajo Como veis Mientras Los otros Están dando vueltas Arriba En el aire Yo cojo el dinero Y voy para abajo Bajo rápido Y así es como Bueno Ganas un montón De terreno De tiempo De todo Mirad Bajo Y sigo corriendo Ahora aquí Vamos a dar una vuelta Lo bajo el coche Ahí se frena Ah Se me ha olvidado saltar Para coger Esa propulsión No hemos cumplido La misión De atleta Joder Perfectos Ahora veis Que me dan un regalo Nuevo récord Personal Vamos a ver El regalo Haremos este Vale Como veis Me sube de nivel El turbo Con nitrógeno Ni tan mal Y Y Y Y Bueno Vamos a mejorar Bueno Hay que mejorarlo todo De nuevo Hay dinero de sobra Chicos Como veis 98% No sé si ganando La próxima partida Nos darán el 100% Primero hay que ganarla Que no sabemos Si la vamos a ganar o no Este mapa me gusta Bueno Si no sé No sé Ni lo que ha hecho Vale Tenemos competencia Camiones monstruo Bam Bam Folladísimos Vale Pues Tampoco sé que hacer ya Fuego todo a tope Pero es que me siguen ganando Me caigo en la lava Ahora sí que hemos perdido El error El margen de error Chicos Es Bajísimo Con estos jugadores Han llegado ya Han llegado ya Puedes jugar más Muchas gracias Compañero Pero como han podido Saler tanta ventaja Pero quien son estos Es la máquina Porque no me lo explico Por aquí no aparece Mejor el tiempo Como veis Me bajan un 1% Ahora sí que no tengo claro De llegar al nivel 100 Si ganásemos Arrollar 25 ganos de tráfico Estamos en gruta de hielo Nivel 19 Y vamos allá Si tuvimos suerte Ganásemos esta partida Con los de tráfico Se va Venga Empieza Vamos allá Hay un autobús Nada Nada Uy 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 Casi ya llegamos Bueno pues Hemos empezado fatal Con la tontería De perder Hay tiempo En el aire Vamos a ver Si recuperamos Otro para abajo Como veis Los otros se han ido para allá Yo he aprovechado Y a mitad de camino Me he propulsado Hacia abajo Aquí me vuelvo A pros Está chetadísimo Ese movimiento Mientras los otros Se quedan en el aire Es que Vamos Me bajo Abajo Mirad Ala A perder el tiempo Vosotros Vale aquí Muy bien chicos Esta la ganamos Ya os lo digo yo Vale 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 Dinerito 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 Vale Primeros Un minuto Un segundo Récord personal Segundos en la clasificación De mejores tiempos Y nos quedamos Y nos quedamos A nada Quedan 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 23 de experiencia Para el 100% Si ganamos O como si perdemos esta Y ganamos la próxima Habríamos llegado Al nivel 100 O sea Al 100% De la arena Vale El muelle Nivel 17 Vamos a ver Que tal se nos da En el muelle Nivel 17 Vamos a intentar Llegar ya al nivel 100 Vamos allá Vale Empezamos muy bien Nos separamos del resto Que le estén Nosotros Tenemos nuestra propia lucha Vale aquí arriba Vamos a hacer así Con la rueda La levantamos La de la Se me olvida Ahí hay que saltar Pero es que siempre se me olvida Macho Se me olvida siempre Bueno no pasa nada Vamos Muy por delante Del resto Esto está ya ganado Prácticamente Vale Uff Pues vamos a ver Que pasa Si nos dan Ese nivel 100 Ese 100% Chicos Ojo Creo que no dirás Vale Lo mismo Como de siempre Hemos chetado el coche Por lo cual Estoy haciendo récords personales Había llegado aquí Sin comprar powerups Y este es el resultado Ahí aparece Nivel 20 Aquí está Nivel 20 Parece ser Que hay como más niveles Pues aparecía El límite hacia el próximo nivel Como veis Para el siguiente nivel Me aparecía 2.950 De experiencia No quiero ver vídeos Me dan un logro Alcanzar el nivel 20 Que pone que soy el rey Bla 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 Y ahora aquí Ahora aquí Esta es aquí Vale muy bien Por lo que veo chicos Aquí terminan las arenas De nivel puede seguir subiendo Servir No creo que sirva de mucho Al menos hasta que metan Una próxima actualización En el caso de que metieran Nuevas arenas Nuevos niveles Dejaré la cuenta guardada Sin tocar Con el dinerito ahí Por si Será el caso De que sacan Nueva actualización Y termina la serie Chicos Me gustaría dejarseis un like Por suscribirse ahí Si no lo estáis Daros mil gracias Por haber visto conmigo Este increíble juego Ya solo me queda despedirme Y deciros Que nos veremos pronto Con más juegos Adiós chicos Venga Un like